En general, estas medidas de fuerza que incluyen algunas tomas en algunas facultades o universidades y por supuesto una forma de visibilizar lo que está pasando. Nehuen, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Buenos días, ¿cómo andan a todos? Muchas gracias por el espacio. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, Nehuen, ¿cómo estás? Buen día. Se te escucha bárbaro. Lo que no está bárbaro, Nehuen, es la situación. En las universidades, bueno, este comunicado que también se ha realizado, bueno, lógicamente un comunicado de prensa donde pone un poco claro sobre oscuro realmente la situación de la universidad. Vos sos estudiante de la Universidad del Comahue, bueno, contanos un poco la situación allá y cómo se vienen organizando también, porque, bueno, los estudiantes vienen siendo claves también en todo este apoyo a lo que está pasando con las universidades públicas. Sí, exactamente. Hay un cambio de situación porque los estudiantes, a raíz de la confirmación, de la aprobación del veto en la Cámara de Diputados, que es el veto que hizo el Gobierno Nacional de mi ley para la ley de financiamiento universitario, los estudiantes reaccionamos con una gran cantidad de tomas, vigilias y movilizaciones la semana pasada y lo que hay que decir es que esta semana eso se va a incrementar y se va a generalizar absolutamente todas las universidades del país donde estamos justamente repudiando la decisión de los diputados que aprobaron el veto del Gobierno Nacional y la política y el ataque de ajuste que tienen sobre la universidad pública, sobre los estudiantes, sobre los docentes y los docentes. Asambleas, tomas, vigilias y movilizaciones va a haber en todo el país. Contanos un poquito, Newell, cuál es el mapa que ustedes en este comunicado un poco sistematizaron, lo que está pasando en las facultades y en las universidades, pero lo que vienen relevando. ¿Cómo está ese mapa de las universidades? Bueno, la realidad es que uno hace un mapa hoy y puede llegar a quedar hasta corto, digamos, porque la realidad es que hay una cantidad de lugares, infinidad de lugares donde van a haber actividades, hoy van a haber en la gran mayoría de las universidades del país asambleas, donde se van a discutir las medidas de lucha que se van a llevar adelante esta semana. Hay que decir que la semana pasada ya hubo tomas de facultades y asambleas el mismo jueves 10 que hubo paro, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Psicología, hubo asambleas el jueves pasado y definieron volver a juntarse hoy lunes para definir medidas. La Facultad de Psicología, por ejemplo, de Tucumán, definió tomar las facultades de hoy. Hay asambleas en la gran cantidad de las principales universidades, pero también en las del interior, en las provincias. Hay actividades, por ejemplo, con cortes de ruta en algunos lugares y hay también volanteadas en la ruta. Van a haber movilizaciones a los consejos directivos. Esto es algo muy federal, es lo que hay que decir. Es algo que se está dando en Jujuy. Por ejemplo, los compañeros de la Facultad de Humanidades de Jujuy la semana pasada ya hicieron una toma con clases hasta la sesión y continuó la semana pasada. Y esta semana van a discutir cómo seguir. Y también hay que decir que en la otra punta del mapa, también Río Gallegos, por ejemplo, donde se hicieron clases públicas y se hizo también un repudio a la visita de Martín Menem, que fue a la ciudad de Río Gallegos la semana pasada. Y desde ya que esto es muy profundo, viene de muy abajo y hay mucho descontento en relación a la situación en la que se atraviesa la universidad pública y la situación que tenemos los estudiantes para poder continuar con nuestros estudios. ¿Cómo tomaron las últimas declaraciones del presidente Milley con respecto a las universidades? Bueno, la verdad que generan una nueva bronca, un nuevo descontento, porque el presidente lo que está haciendo es mentir, básicamente. También es parte del desprestigio y el ataque a la universidad, esa mentira del presidente para justificar el ajuste. Hoy en la universidad, uno de cada dos estudiantes son pobres. Esa es la realidad de la universidad. Nosotros somos dos millones, un poquito más de dos millones de estudiantes universitarios en la Argentina, pero la realidad es que con las medidas del gobierno ha agravado la situación económica de estudiantes, docentes y no docentes, y en particular los estudiantes universitarios, el 48,5% están en la pobreza. Estos no son datos que los digo solamente yo, sino que los dice el diario La Nación, en su nota el primero de octubre, en base a datos del INDEC, y también lo dice el mismo Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores, que denuncian esta situación. Por lo tanto, Milley lo que está diciendo es una mentira, que dice que la universidad solo le sirve a los ricos y a la clase alta. Lo que hay que decir es que las medidas de él, las medidas de este gobierno, lo que van a hacer es que justamente solamente puedan estudiar los que puedan pagar. Está claro que suben todos los costos, suben los alimentos, sube el boleto. Hay provincias que no tienen boleto estudiantil. Suben los alquileres para los que tienen que alquilar. Y muchos tenemos que trabajar para poder seguir estudiando. Y esas son las cosas que hacen que hoy cueste avanzar en la carrera. Hoy hacen que la mitad de los estudiantes sean pobres. Estamos charlando con Nehuen Corbeleto, que es coordinador del CEPA, estudiante de la Universidad de Comahue, sobre las medidas que están tomando en varias universidades del país. ¿Crees que estas medidas, las movilizaciones, las tomas, que además también aclaramos un poco esto que decías recién vos, no es que no se esté dictando clases, son medidas también para visibilizar, ¿generan conciencia en la sociedad? Digo, nosotros que estamos en el sistema universitario lo vemos y lo sufrimos también, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué genera esto al resto, al resto de la sociedad? Bueno, la demostración fue la marcha del 23 de abril, la marcha del 2 de octubre, esa marcha federal universitaria donde en las dos marchas nos expresamos no solamente los que asistimos a la universidad, el conjunto de la sociedad, del pueblo, las centrales sindicales, las 12TA, la CGT, los movimientos sociales, sectores, distintos sectores se movilizaron en solidaridad, en apoyo y en defensa de la universidad pública, porque eso es lo que se está tocando, es la conquista de años y años de lucha que es este sistema universitario, que sea público y gratuito, que es único en Latinoamérica y en el mundo, donde hay dos millones de estudiantes gracias a la conquista del pueblo para que puedan ingresar cada vez más estudiantes. Y eso es lo que emergió en estas dos jornadas grandes. Y ahora, esta semana, se va a volver a ver lo mismo, porque alrededor de cada toma, de cada clase pública, de cada movilización, lo que nosotros encontramos es con un gran apoyo y solidaridad del pueblo en este reclamo. Bien. Pensaba en el rol de los estudiantes, Neuen, ¿no? Porque, a ver, comprometer al no docente, al docente, que en definitiva también está su salario de por medio y de evaluado de la manera que está de evaluado, es una cosa, pero digo, la importancia del involucramiento de los estudiantes. Me parece que son el núcleo de la universidad y es un poco también lo que le da más fuerza a este reclamo de las universidades, ¿no? La lucha de los estudiantes organizados. Totalmente. Ese es el cambio que se está evidenciando desde el miércoles pasado. Acá venía una lucha muy importante de los docentes y los no docentes, con los paros centralmente. El movimiento estudiantil obviamente venía movilizándose en las marcas que yo mencioné, en clases públicas, en distintas jornadas de lucha, pero el cambio sustancial aparece a partir del miércoles cuando los estudiantes tomamos medidas concretas definidas hacia adentro del movimiento estudiantil, como es la toma, la vigilia, los distintos cortes de calle que hubo. Por ejemplo, en La Plata se hizo una vigilia el día previo a la sesión del Congreso afuera del rectorado y el mismo miércoles, frente al repudio que hubo de la aprobación en el Congreso, se congregaron 5.000 personas afuera del rectorado que se terminó tomando el rectorado. Por lo tanto, lo que aparece es que el movimiento estudiantil va ganando protagonismo y esta semana se va a volver a ver la misma situación, por eso hoy va a ser un día muy importante en todas las facultades y universidades del país, porque va a haber muchas asambleas estudiantiles, asambleas estudiantiles, donde vamos a discutir cómo seguir con las medidas de lucha en defensa de la universidad pública y por todas las necesidades que tenemos y en repudio a la situación del veto. Nehuen Corbeleto, Coordinador Nacional de la Corriente Estudiantil Popular Antimperialista, también estudiante de la Universidad del Comeahue. Gracias por estos minutitos y por contarnos un poco cómo sigue este plan de lucha por parte de estudiantes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, situación que...